Música Presten atención señores, pónganme mucho cuidado Esto fue en la Filomenon, esto muy renombrado con más de 800 reces De cacho encomenado, 50 toros padrotes, 100 caballos enrasados, 500 vacas de ordeño Doña Ana había comprado un préstamo millonario El banco le había otorgado trabajando humildemente Con sus hijos adorados, contrataron a un señor que trabajara ganado Y también que fumigara varias siembras del mercado Luis Díaz lleva por nombre, un obrero consagrado Luis Ruso un amansador, de la finca el encargado El cual lo recomendó, como todo un hacendado Para labores del llano, de este fondo muy inventado Los hijos muy parranderos, el dinero lo han gastado En mujeres y licor, amaneciendo rascados Dejando la administración, en manos del encargado Claro su mano derecha, era Luis el más sobrao Una mañana de enero, llegaron estrasnochados Con una pea los dos, andaban emparrandados Teniendo que vacunar, este lote de ganado Resulta que estos señores, aquí se han equivocado Inyectándole veneno, el todito está ganado ¡Alpa! Y allá en la finca San Diego Cámara, Elson Suárez Cuando veas a Checame Que le diga, al polvo triste Que se entregue a las autoridades, camarita ¡Suscríbete al canal! ¡Cuál! A la mañana siguiente A orillas del alambrao Se presentó José Ángel Que andaba muy apurado Iba rumbo a su coluco Porque Aullama había sembrado Y cuál sería la sorpresa Quedando muy asombrado Al mirar los animales En la sabana tirado Él se puso muy nervioso De lo que había divisado Llamando a todos los peones Que no se habían levantado Se levantó Doña Ana Con el reju acomodado Diciendo bendito Dios ¿Qué pasó con mi ganado? El sobrino contestó Que lo habían envenenado Que busquen los responsables Que ya se habían escapado José Ángel respondió Que era Luis el encargado Dijo que se equivocó Lo dejó muy anotado En un papel en la mesa Pues salió muy asustado Pues aquel fumigador Las latas había cambiado Por culpa del aguardiente Borracho y estrasnochado Ellos salieron huyendo Nadie sabe pa' qué lado Entre Colombia y Brasil Los tienen acorralado Unos dicen que en el pueblo Donde llaman el callao El otro que en la frontera En la zona de Maicao Lo cierto que esta familia Quedaron muy embargao Ya que no tenían dinero Para pagarlo endeudado Esta historia la contó Un primo del encargado Que perdió hasta las gallinas Cochino el perro y ganao ¡Gracias!